¡Suscríbete al canal! ...a la audiencia pública de rendición de cuentas del Departamento Nacional de Planeación. Como entidad técnica y transversal del Gobierno Nacional, es fundamental el diálogo con los ciudadanos, la transparencia en el acceso a la información y el control social de los resultados y la gestión de la entidad. Para evidenciar el trabajo que viene desarrollando en la implementación de una visión estratégica del país en lo social, económico y ambiental. A través del diseño, orientación y evaluación de las políticas públicas y el manejo y asignación de la inversión pública. El trabajo del Departamento Nacional de Planeación está enfocado en la orientación de resultados. Y hoy nos acompaña la directora del Departamento Nacional de Planeación, Alejandra Botero Barco, para conversar sobre diferentes temas como CISBEN 4, documentos COMPES, Catastro Multipropósito, Ley de Regalías, la Alianza por la Transparencia para el Control de esos Recursos, la consolidación de los pactos territoriales y la estructuración del documento Visión Colombia 2050. Para hablar de estos ejes de la entidad, también nos acompañan la Subdirectora General Territorial, Amparo García, y el Subdirector General Sectorial, Dariel Gómez, quienes hoy rinden cuentas a ustedes, a los ciudadanos. Y saludamos de manera muy especial a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión por el canal institucional, y los invitamos a que participen activamente en esta rendición de cuentas utilizando el hashtag o numeral DNPRindeCuentas. En nuestras redes sociales estamos en Twitter como arrobaDNP-Colombia y en Facebook y YouTube. A continuación los invitamos a entonar las notas del himno nacional de la República de Colombia. ¡V redirect мира y en escuchar las notas del himno nacional de la República de Colombia! ¡Oh, gloria y marse, sí! ¡Oh, gloria y marse, sí! En surcos de peor, alguien germina ya. Cesó la horrible noche, la libertad sublime, derrama las auroras de su inmersible luz. La humanidad entera, que entre cadenas sirve, comprende las palabras del que murió la cruz. ¡Oh, gloria y marse, sí! ¡Oh, gloria y marse, sí! ¡Oh, júbilo y moral! En surcos de dolores, el bien germina ya. ¡El bien germina ya! ¡Oh, gloria y marse, sí! ¡Oh, gloria y marse, sí! En surcos de dolores, el bien germina ya. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Para iniciar esta audiencia pública, es clave entender los ejes del Plan Nacional de Desarrollo, su avance y retos. Legalidad, emprendimiento y equilíbrio. Los tres ejes del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Las apuestas de esta hoja de ruta se enfocaron en potenciar el efecto de los programas sociales y las herramientas enfocadas en la reducción de la pobreza y el crecimiento de la economía. El DNP cuenta con el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados Sinergia. Este nos permite hacer seguimiento de evaluación de las políticas públicas. Se rige por cuatro principios, coordinación, autonomía, responsabilidad y transparencia. Sobre este último punto, nos permite hacer pública la información. Seguiremos con esta importante herramienta midiendo el avance sobre lo que quedó consignado en el Plan Nacional de Desarrollo. Con paso firme y después de los estragos de la pandemia, el gobierno espera cumplir la meta de llegar a más del 85% de avance en el cumplimiento, un reto ambicioso para el país. Nuestra meta, tener el Plan de Desarrollo con más ejecución de las últimas décadas. Avanzamos positiva y aceleradamente. Con corta octubre de 2021, las metas del Plan Nacional de Desarrollo se han cumplido en un 63% y 22 de los 24 sectores registran un cumplimiento superior al 50% del objetivo. Directora, muy buenos días. Como gobierno nacional, se tiene previsto una meta de cumplimiento del 85% en el Plan Nacional de Desarrollo para el 2022. Para el 2021, llevamos el 63% de ejecución. ¿Cuáles fueron los retos que tuvieron en la pandemia en la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo durante el 2021? Adelante con su respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación y encantada de estar acá compartiendo con el subdirector Daniel y a todos los ciudadanos que nos acompañan en esta rendición de cuentas. El Plan Nacional de Desarrollo, como todos saben, es una hoja de ruta que se desarrolla cada cuatro años según el plan de gobierno y lo que hace es tener unos indicadores medibles, saber cuál va a ser el presupuesto asignado para que los ciudadanos y todos los colombianos sepamos qué es lo que se va a hacer en esos cuatro años y efectivamente qué se hizo y qué no se hizo. Como vieron en el video, el reto que tenemos es lograr un 85% de cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. Eso es lo más alto que se ha visto en más de una década. El promedio generalmente es del 82%. Y por supuesto, enfrentamos unos grandes retos en el 2020 y en el 2021, fruto de la pandemia que hemos sufrido como país. Sobre todo indicadores que tienen que ver con salud y con reactivación económica, han tenido algunos impactos. Por ejemplo, en el caso de confinamiento, grandes obras de infraestructura o indicadores que implican tener que salir en territorio se tuvieron que retrasar. Sin embargo, lo que hemos hecho es un trabajo muy dirigido, teledirigido, por decirlo así, a ciertos sectores que necesitan un impulso importante, sobre todo los de inclusión social, los que tienen que ver con reactivación económica, para trabajar de las manos con ellos y poder lograr ese cumplimiento del 85%. Acá creo que es importante resaltar que, aunque el choque económico, social y de salud que sufrió el mundo entero, Colombia no es aversa a eso, pero hemos logrado unas cifras muy importantes de reactivación económica que esperemos continúen para el 2022. Y de esa forma, el Plan Nacional de Desarrollo, al cual no le hemos cambiado ni una cifra, siga con ese cumplimiento del 85% al 2022. Muchas gracias, directora. ¿Y cuál es el camino o metodología que tiene como líder del Plan Nacional de Desarrollo para llegar a la meta del 85% de ejecución al finalizar el 2022? Pues el Plan Nacional de Desarrollo, que suena muy sencillo en este caso, es el Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, que tiene tres ejes, el de equidad, legalidad y emprendimiento, se compone de 670 indicadores, un poco más. Entonces, son muchísimos temas que se están abordando en este Plan Nacional de Desarrollo que se distribuyen alrededor de todos los sectores y también tiene un componente importante de pactos territoriales y de pactos étnicos. Entonces, lo que estamos haciendo dentro del DNP es trabajar uno a uno con cada uno de los sectores para entender cuáles son sus programas bandera y qué necesitamos para poderlos acelerar. Es aprovechar esa visión transversal que tiene el DNP desde todo el gobierno para poder acompañar a los sectores uno a uno con un plan de trabajo individual a efectivamente lograr sus metas y que como gobierno completo logremos un cumplimiento del 85%. Muchas gracias, directora. Y tenemos la primera pregunta de un ciudadano. Adelante con su inquietud. Buenas, mi nombre es Faiber Castro. Quería preguntar en qué beneficia el Plan de Desarrollo a los más pobres. Faiber, muchas gracias por tu pregunta. Efectivamente, la equidad y los más vulnerables es el eje central de este pacto del presidente Iván Duque, de este Plan Nacional de Desarrollo. Se llama Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. En ese sentido, el capítulo de equidad era el más grande y se basaba alrededor de una política social moderna y cómo es que podíamos acompañar a todos los más vulnerables a superar la pobreza. De hecho, tenemos una meta de sacar más de 3 millones de colombianos de la pobreza. Llegó la pandemia y tuvimos un retroceso muy importante, muy difícil en términos de todos los logros que se han avanzado en pobreza monetaria, en pobreza multidimensional y en pobreza extrema. Pero gracias al esfuerzo mancomunado con otros sectores del gobierno, pudimos rápidamente reforzar los programas sociales existentes como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, desarrollar uno nuevo que es Ingreso Solidario e impulsar la devolución del IVA y pasarlo de 300 mil, que era la meta original, a más de un millón de colombianos. En ese sentido, digamos, todo el esfuerzo social ha ayudado a acompañar el plan que ya se había trazado con el Plan Nacional de Desarrollo, pero creo que también es muy clave destacar los otros esfuerzos que se han hecho de apoyo a los más vulnerables y el desarrollo social del país, como puede ser el acceso a servicios públicos, el acceso a programas de educación. Y acá quisiera leerles algunos de los logros que llevamos al 2021. Por ejemplo, frente al 2018, tenemos 1.4 millones de colombianos que ya tienen acceso a agua por primera vez. También tenemos 31 millones de conexiones a Internet que no estaban antes. 2.2 millones de familias se han beneficiado gracias a transferencias monetarias de familias en acción. Tenemos 555 mil jóvenes en acción que en este momento están recibiendo apoyo para seguir estudiando. 208 mil estudiantes beneficiados por el componente de generación E. 211 mil nuevos cupos en Colombia Mayor y 150 mil subsidios otorgados para la adquisición de vivienda a noviembre del 2021. Estos esfuerzos que están trazados en el Plan Nacional de Desarrollo y quedan representando un esfuerzo muy grande por parte de los sectores para secarlos adelante, también se complementan con programas nuevos como Ingreso Solidario y uno más a largo plazo que creo que es clave acá mencionar lo que es el de matrícula cero, que es poderle brindar gratuidad en educación a los estratos 1, 2 y 3 y que van a apoyar a más de 700 mil colombianos. Muchas gracias, directora y subdirector Daniel Gómez. Muy buenos días. Y como líder de la Subdirección General Sectorial, cuéntanos un poco sobre la importancia de la Ley de Inversión Social. Muy buenos días, tardes a todos los oyentes. Un placer que estén con nosotros en la rendición de cuentas. La Ley de Inversión Social fue un hito muy importante para uno, proteger la sostenibilidad fiscal, apuntalar la reactivación de la economía y también proteger a los más vulnerables. Yo quiero enfocarme en este último punto donde el trabajo entre el Ministerio de Hacienda y el DNP fue clave para incorporar todo lo aprendido con Ingreso Solidario en 2020 y poder ajustar el programa para mejorar su efectividad y continuar reduciendo la pobreza en 2021 y 2022 para retornar a la senda de progreso social y económico que traíamos antes de la pandemia y mejorarlo, mejorar esa senda con nuevos instrumentos de transferencias monetarias no condicionadas que realmente tuvieron un impacto muy importante en 2020, evitando que dos millones de familias colombianas cayeran en la pobreza y con la Ley de Inversión Social lo que logramos con el uso de herramientas como SISBEN 4 fue volver a refocalizar y tener en cuenta los resultados de pobreza en 2020 para poder tener aún mayores impactos en 2021 y 2022. Muchas gracias, subdirector y directora queremos conocer en comparación con otros años a cuánto asciende el presupuesto nacional para el 2022 Muchas gracias Sí, efectivamente el presupuesto del 2022 es el más alto que ha tenido Colombia en su historia asciende a casi 70 billones de pesos y acá yo creo que es clave que resaltar no solo que es un presupuesto más grande sino que tiene un enfoque importantísimo en los programas sociales y en los programas de reactivación Un poquito más de la mitad de este presupuesto 35 billones de pesos van enfocados exclusivamente a los programas sociales para darle continuidad a ese esfuerzo que contaba el subdirector de la Ley de Inversión Social Por ejemplo, se asegura el financiamiento de ingreso solidario a diciembre del 2022 con 7,2 billones de pesos También continúa otros programas como el programa de apoyo al empleo formal el estímulo al empleo joven programas importantes de reactivación en transporte, en vivienda que van a generar empleo en las regiones y de esa forma llegar a la meta que estamos aspirando que es poder no solo un crecimiento económico que nos permite llegar a niveles prepandemia pero sobre todo unos niveles de pobreza que nos lleven también a niveles prepandemia a finales del 2022 Muchas gracias directora y otro eje clave en la gestión del DNP es el sistema de identificación de potenciales beneficiarios de los programas sociales que se conoce como CISBEN 4 el cual permite clasificar a la población de acuerdo con sus condiciones de vida e ingresos Esta clasificación que está desarrollando la entidad se utiliza para focalizar la inversión social y garantizar que sea asignada a quienes más lo necesitan El CISBEN llegó a su cuarta versión una base de datos más moderna eficiente y actualizada La encuesta es más ágil porque ya es digital la manejamos con dispositivo móvil ya no va a ser en papel nos permite tomar una ubicación geográfica de las personas y va a ser más fácil georreferenciar donde están las familias más pobres y vulnerables una herramienta clave para ayudar a disminuir la pobreza al identificar mejor a la población lo que más necesita del Estado Yo no tuve que ir hasta el pueblo solicité la encuesta por celular con la ayuda de mi hijo Con tecnología y una metodología de clasificación eficaz las personas registradas en esta base ahora se benefician también del portal ciudadano un nuevo portal web que por primera vez en Colombia permite solicitar la encuesta y actualizar datos por internet Y sobre este tema quisiéramos conocer ¿qué papel juega el CISBEN 4 a la hora de combatir la pobreza? Adelante, directora El CISBEN 4 es la herramienta de focalización más importante que tiene Colombia para poder identificar los colombianos más vulnerables y de esa forma los programas sociales saber a quién se deben dirigir En ese sentido CISBEN 4 que entró en vigencia en el 2021 supone una mejora muy importante frente a CISBEN 3 CISBEN 3 solo medía ciertos datos digamos le faltaba y tenía una cantidad de herramientas que ahora el subdirector nos va a contar de mejoras frente al CISBEN 4 Acá lo creo que es clave resaltar que tenemos un objetivo muy ambicioso como gobierno y como DNP donde está el CISBEN 4 que es poder lograr que 98% de los colombianos pobres estén en la base de datos en este momento tenemos un 87,8% en ese sentido los invito a todos los colombianos sobre todo los más vulnerables que por favor hagan la encuesta CISBEN porque de esa forma quedan en la base de datos y todos los programas que tienen que ver con educación con salud con los programas sociales van a poder identificarlos para que puedan ingresar a estos programas y de esa forma recibir las ayudas y los apoyos que necesitan Muchas gracias directora y subdirector Daniel Gómez usted como encargado de la plataforma y el proyecto CISBEN ¿qué diferencia hay entre CISBEN versión 3 y CISBEN versión 4? Como mencionaba la directora el CISBEN 4 es el último hito en una historia de casi 30 años de mejora continua del sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales del gobierno el CISBEN 4 trae dos grandes grupos de mejoras de innovaciones importantes una metodológica otra operativa por el lado metodológico como mencionaba la directora tenemos una cantidad de dimensiones adicionales en la encuesta 304 preguntas cubriendo temas de composición del hogar vivienda educación salud capacidad de generación de ingresos pasamos de un sistema de puntajes a un sistema de grupos el grupo A con los hogares en pobreza extrema grupo B hogares en pobreza moderada grupo C hogares en vulnerabilidad grupo D los que no son ni pobres ni vulnerables importante destacar que el CISBEN es un sistema de información todos podemos estar en el CISBEN lo importante es que la información sea correcta actualizada para que los hogares estén clasificados en el grupo correcto el segundo gran grupo de mejoras es operativo pasamos de un CISBEN 3 que se recogía con encuestas con lápiz y papel a un sistema digital con dispositivos móviles de captura que permiten tener trazabilidad de la georreferenciación permiten tener una malla de validación que puede corroborar la consistencia de las respuestas tenemos también una base centralizada en lugar de muchas bases atomizadas con reportes de actualización de la base que se hacen a menor costo en menor tiempo mucho más rápido y esto va a permitirnos tener una base que es interoperable con otros registros administrativos que va a ser una base dinámica que no se va a desactualizar como en el pasado y que nos va a permitir entonces tener una mucha mejor focalización un mayor impacto del gasto social para continuar teniendo impactos aún mayores en reducción de pobreza futuro muchas gracias subdirector y a continuación nos llega una pregunta de un ciudadano a través de nuestras redes sociales esta vez a través de twitter y dice lo siguiente como sé que no me van a sacar del cisben adelante directora con su respuesta muchas gracias y gracias por la pregunta esta es clave y la verdad que la hacen muchísimo sobre todo en las regiones en el territorio porque pues por supuesto un cambio de cisben 3 a cisben 4 con todas las modificaciones y las mejoras que estaba contando el subdirector pues requieren explicar muy claramente qué significa y acá yo creo que el punto principal es que el cisben no es un programa social no es un subsidio el cisben es un sistema de información en ese sentido el cisben no saca nadie nunca de la base de datos a no ser que alguien quiera que lo saquen de la base de datos y en ese sentido solicita por favor la exclusión del cisben y así se hace pero es un sistema de información entonces ahí como decía antes yo creo que es clave de verdad invitar a todos los colombianos que por favor hagan la encuesta cisben de esa forma se visibilizan frente al gobierno y frente a los programas sociales para poder focalizar de la mejor manera todos los programas que se tienen en este momento pueden solicitar la cita a través de las oficinas cisben a través de las alcaldías que a través de la nueva herramienta que lanzamos el mes pasado que se llama portal ciudadano a través de www.cisben.gov.co donde directamente pueden solicitar la cita solicitar modificación de datos y toda una cantidad de servicios que puede solicitar como ciudadano muchas gracias directora y nuestro tercer tema es regalías en el 2021 se implementó la ley de regalías 8 OCAT 6 regionales del de ciencia y tecnología y el OCAT PAS también se firmó la gran alianza por la transparencia de las regalías que permite que los ciudadanos ejerzan control en la ejecución de las obras financiadas con esos recursos un poco más de 1700 obras fueron financiadas este año con regalías dineros provenientes de la explotación del subsuelo con cada barril de petróleo y en general de aprovechamiento de los recursos naturales no renovables si se comparan los recursos de regalías del biene 2021-2022 por 17 billones de pesos con el presupuesto general de la nación destinado a inversión para los dos últimos años que ascendió a 126 billones de pesos se evidencia que representan un 14% las regalías son una fuente importantísima para incentivar la educación para generar la infraestructura que requieren nuestros estudiantes y docentes y la comunidad en general es algo que realmente está entrando a solucionar todas esas necesidades que hemos tenido los amazonenses durante muchos años el aporte de las regalías al progreso la equidad y el desarrollo regional ascendió a 9,3 billones de pesos en 2021 el sector transporte tuvo las mayores aprobaciones con 2,8 billones de pesos seguido de vivienda con 1,4 billones y educación con 1,2 billones de pesos la aprobación de 507 proyectos de regalías como subsidios para el pago de servicios públicos kits de salubridad y asistencia alimentaria fueron claves para mitigar los efectos de la pandemia por la COVID-19 las regalías para nuestro pueblo para nuestro campo es algo maravilloso significa salud significa vivienda significa felicidad significa tranquilidad y paz el DNP brinda acompañamiento y asistencia técnica a las entidades territoriales contamos con equipos en territorio para apoyar la dinamización para la aprobación de proyectos de igual manera vigila articulado con la ciudadanía el correcto uso de los recursos de regalías con el fin de que estos se reflejen en proyectos que mejoren la calidad de vida de los colombianos desde que empezó el proyecto en estos 10 meses de ejecución los 14 laboratorios que hacen parte de la red han procesado aproximadamente 128 mil pruebas las regalías afianzaron la reactivación económica regional en 2021 y aportaron cerca de un punto al crecimiento del país subdirector Amparo García bienvenida es un gusto tenerla en esta rendición de cuentas para aclarar el tema de regalías nos podría explicar en qué beneficia esta ley a las regiones adelante un saludo especial a la doctora Alejandra directora del departamento nacional de planeación al doctor Daniel Gómez subdirector general sectorial y a todos los televidentes que nos acompañan las regalías que se generan por la explotación de recursos naturales no renovables son una fuente muy importante para el financiamiento de proyectos de inversión en todos los sectores estos recursos se suman a los recursos propios a los recursos del sistema general de participaciones y a los recursos que en algunos casos se financian con presupuesto general de la nación este año nos hemos dedicado de manera importante a formalizar y a que entre en operación el sistema general de regalías una reforma que fue liderada en el gobierno del presidente Duque con el apoyo de alcaldes gobernadores y el congreso de la república en esta reforma se mejoraron los recursos para las regiones productoras mantuvimos los recursos para las no productoras pero también le van a llegar recursos a los más pobres se mantienen los recursos para la paz los recursos para ciencia y tecnología y tenemos dos hitos novedosos importantes recursos para las instancias étnicas y recursos que van a estar orientados a la protección de las áreas ambientales estratégicas en nuestro país vamos a tener un sistema más liviano eliminamos mil cincuenta y dos OCAD solamente van a quedar los OCAD regionales que son seis el OCAD PAS y el OCAD de ciencia y tecnología con esto vamos a fortalecer con absoluta seguridad la descentralización y la autonomía de los territorios veamos algunas cifras que son importantes con corte al 15 de noviembre durante el gobierno del presidente Duque se han aprobado siete mil ochocientos cuarenta y ocho proyectos financiados con recursos del sistema por veintiocho billones de pesos estos recursos nos han permitido respecto a los proyectos terminados poderle decir al país que tenemos mil cuatrocientos sesenta y dos kilómetros de vías mejoradas o construidas tenemos mil setecientas cincuenta y siete viviendas entre construcción y mejoramiento así como ciento treinta acueductos y alcantarillados también hemos mejorado doscientas cincuenta y seis sedes educativas y algunos centros de investigación que se unieron y sumaron a todo el ejercicio que se adelantó por parte del gobierno nacional y los territorios por efecto de la pandemia muchas gracias subdirectora directora Alejandra como líder del DNP usted suscribió la alianza por la transparencia de las regalías como parte importante en el control social de las obras financiadas con los recursos de las regalías la lucha contra la corrupción es uno de los pilares del gobierno del presidente Iván Duque ¿cómo los ciudadanos pueden hacer control social sobre este tema y cuál es su objetivo con la alianza? efectivamente la alianza por la transparencia de las regalías es uno de los hitos bandera que hicimos o que firmamos en el 2021 porque como vieron con el video y con la explicación de la subdirectora son muchísimos recursos que se irrigan a través de las regalías en toda la región entonces no solo es importante poder acelerar la aprobación de esos recursos para que comiencen las obras sino que las obras efectivamente se lleven a cabo en el tiempo y con el presupuesto y con el objeto que se declaran cuando se aprueban en ese sentido la alianza es una alianza que hicimos con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y acompañado por la Procuraduría y por la Contraloría General de la Nación donde se le dan unas herramientas a los ciudadanos para que puedan ejercer ese control social tenemos en particular cuatro herramientas que quisiera resaltar acá uno es el aplicativo Auditores Ciudadanos que lo conoceremos un poquito más en algún momento próximamente Mapa Inversiones el índice de gestión de proyectos de regalías estas herramientas son virtuales se pueden acceder a través de la página web del DNP y no solo le permiten a los ciudadanos ver qué recursos se están aprobando y se están ejecutando en dónde y cómo van las obras pero también en el caso de los auditores ciudadanos poner denuncias cuando vean que hay un retraso en las obras o también poder celebrarse en unas obras que están funcionando muy bien en ese sentido yo creo que resaltar que no solo es una herramienta que va que combate la corrupción porque genera visibilidad genera trazabilidad pero también tiene un componente tecnológico de transformación digital que es bandera para el gobierno muchas gracias directora vamos a hacer una pausa en esta conversación sobre los logros del DNP en este último año y ya regresamos garantiza los derechos como guardianes de los ciudadanos proteger a la gente defender a la comunidad y promover la participación ciudadana en la personería de Bogotá hemos dispuesto canales de atención para que las mujeres las personas mayores la población migrante y la ciudadanía en general tenga acceso a nuestros servicios y reciba orientación todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos en la personería de Bogotá somos los guardianes de tus derechos logo de la comisión de regulación de comunicaciones continuamos con la audiencia de rendición de cuentas del DNP recogiendo sus preguntas por nuestras redes sociales en Twitter Facebook y Youtube pueden compartir sus publicaciones utilizando el hashtag o numeral DNP rinde cuentas el Consejo Nacional de Política Económica y Social COMPES es la máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña como organismo asesor del gobierno en todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país el Departamento Nacional de Planeación desempeña las funciones de Secretaría Técnica del COMPES y por lo tanto es la entidad encargada de coordinar y presentar todos los documentos para discutir Mediante una estratégica combinación de distintos lineamientos de reactivación y un esfuerzo presupuestal sin antecedentes el Consejo de Política Económica y Social COMPES jugó un papel decisivo en el repunte económico un COMPES es una hoja de ruta que plantea una estrategia a corto millano o largo plazo para la formulación y ejecución de iniciativas que promuevan el desarrollo social y económico del país durante el 2021 el Departamento Nacional de Planeación desarrolló y lideró 48 documentos de política pública durante el transcurso de este gobierno hemos trabajado en recuperar la funcionalidad de la herramienta en hacer políticas muy fuertes detrás de los documentos COMPES en comprometer grandes acciones una evidencia es que mientras en el 2020 la economía registró un desplome del 6,8% los esfuerzos de la política económica del gobierno hicieron posible que Colombia no solo haya recuperado todo lo que perdió sino que el tamaño de su producción en 2021 fue superior a la del 2020 con un crecimiento estimado superior al 8% pero el COMPES no se ocupó exclusivamente de la coyuntura de la pandemia sus decisiones trascendieron asuntos urgentes como la inclusión de los jóvenes en la transformación del país la protección a las víctimas y los líderes sociales al igual que el mejoramiento de la infraestructura de transporte y las acciones para enfrentar el lavado de activos y el terrorismo el gobierno nos está apoyando cada día más con la educación superior invitar a los jóvenes a que no se queden con los clases cruzados de que si hay oportunidades para estudiar pero debemos buscarla hay entidades que te apoyan que todavía hay oportunidad el COMPES de reactivación económica incluyó inversiones por 135 billones de pesos con su puesta en marcha se logró la recuperación de 2 millones de empleos el apoyo a los hogares y las empresas el rescate del crecimiento de la economía de manera sostenible e incluyente y la vacunación de 35 millones de colombianos una medida relevante fue la adopción por primera vez en el país de una política pública que garantiza y respeta la labor de defensa de los derechos humanos y el trabajo de los líderes sociales la consolidación del sistema nacional de áreas protegidas fue esencial en las determinaciones del COMPES el objetivo es reducir al 2030 el riesgo de pérdida de recursos naturales y garantizar la protección de la biodiversidad en infraestructura se optimizaron las condiciones en las asociaciones público-privadas para la reactivación de la red feria la seguridad es clave en cualquier sociedad y es por esto que el COMPES expidió un paquete de medidas para financiar las acciones contra el lavado de activos y el terrorismo directora Alejandra dentro de los COMPES han aprobado varios que van en línea directa con los mecanismos que ha adoptado el gobierno nacional para la reactivación económica ¿cuáles son? Sí, efectivamente los COMPES o el COMPES es probablemente uno de los instrumentos o uno de los órganos que tienen más historia dentro del gobierno nacional el primer documento COMPES de planeación de Colombia se llevó a cabo en 1967 y ya tenemos más de 4.000 documentos aprobados ¿y por qué son importantes estos documentos? porque efectivamente permiten que las políticas tengan una visión a largo plazo unas justificaciones unos antecedentes unos objetivos que se incluyen dentro de esta política y que aprueba todo el gabinete a través del órgano COMPES en ese sentido cuando nos llega la pandemia y tenemos que ver cómo gobierno y cómo país cómo es que vamos a afrontar la pandemia no sólo lo que puede ser el impacto social sino también la reactivación económica nos pusimos en la tarea de sacar adelante muchísimos COMPES que ahora también va a describir el subdirector Daniel pero quisiera resaltar algunos de ellos fueron 40 COMPES que se aprobaron en el 2020 y 48 en el 2021 algunos siendo por ejemplo la política de CISBEN y Familias en Acción por supuesto el COMPES de reactivación económica que fue uno de los COMPES más difíciles porque requería una articulación de todas las entidades para ver qué acciones iban a poner todos de acá al 2026 para lograr esa reactivación económica también tenemos la política de Big Data el COMPES de desarrollo de infraestructura vial y avances en contrataciones de la generación 5G y así en ese sentido yo creo que uno algo muy valioso el COMPES no solo es el documento sino lo que se llama el PAS el Plan de Acción y Seguimiento que se desarrollan desde el 2016 y que permite visibilizar cuáles son las acciones de cada uno de los actores dentro de los compromisos que tiene el COMPES y el presupuesto asignado para esa acción los PAS están disponibles a todos los ciudadanos a través de CISCOMPES que van a encontrar en la página web del DNP ahí pueden entrar a cualquier documento COMPES y ver cómo es que están avanzando cada una de las acciones de esta forma reforzando lo que puede ser el control social visibilizando cuáles son las responsabilidades de cada uno de los sectores y sacando adelante estas políticas que se planxman en los documentos COMPES muchísimas gracias directora subdirector general sectorial del DNP Daniel Gómez ¿cuáles han sido los principales documentos COMPES aprobados este año? el COMPES tuvo un año 2021 muy importante y quiero contarles sobre tres grandes grupos de COMPES los COMPES de política los COMPES de declaratoria de importancia estratégica y los COMPES de concepto favorable para que la nación contraten préstitos internacionales por el lado de la política pública tuvimos unos COMPES realmente enormes en términos de su ambición en términos de su participación ciudadana y quiero destacar en este grupo en particular el COMPES Pacto Colombia con las Juventudes fue un ejercicio realmente intensivo de participación con jóvenes en todo el país con colaboración y participación de todas las entidades del gobierno en particular con la Consejería de Juventud en Presidencia quien lideró y apoyó todo el desarrollo y el diseño de esta política también la política de promoción y defensa de la labor de los defensores de derechos humanos un ejercicio también muy participativo con líderes de todo el país que resulta en una hoja de ruta crítica de una política de Estado para poder proteger promover la actividad de defensores de derechos humanos también tuvimos unos COMPES de política importantes para acelerar las inversiones en infraestructura los COMPES de riesgos para participación privada en infraestructura fluvial infraestructura férrea y finalmente también tuvimos unos COMPES para sectores productivos diferentes importantes para la reactivación en la política pública para el desarrollo de la economía solidaria la política para la sostenibilidad de la caficultura colombiana todo esto bajo el gran paraguas de la política para la reactivación que mencionó la directora que fue sin duda el COMPES más importante el primero que sacamos a principio de año que marcó la pauta para la actividad del COMPES en este nuevo modo de reactivación después de pandemia los COMPES de declaratoria de importancia estratégica son instrumentos muy importantes que permiten garantizar la financiación de proyectos de largo plazo que van más allá del periodo de gobierno en esta categoría tenemos COMPES para renovación urbana con el proyecto ministerios declaratoria de importancia estratégica para infraestructura educativa para la financiación de generación E los COMPES de declaratoria de importancia estratégica para sistemas de agua y saneamiento y acueductos en particular para los proyectos de agua en la Guajira en conceptos favorables también tuvimos unos COMPES muy importantes este año en particular la aprobación del COMPES que da el concepto favorable para el programa para la transformación digital de la justicia un programa de largo plazo de 10 años muy importante para la efectividad y eficiencia y transformación del sistema de justicia tuvimos también el COMPES de concepto favorable para contratar empréstitos externos de libre destinación esto ha sido muy importante en el marco de la reactivación también y también tuvimos el concepto favorable de la nación para un nuevo programa por resultados en sector educación entonces realmente fue un año de mucha actividad en el COMPES muchas discusiones lideradas por el presidente Iván Duque y sus ministros donde aprobamos discutimos diseñamos una cantidad de políticas con visión de coyuntura pero también de largo plazo gracias subdirector el DNP como entidad transversal ha liderado mediante los pactos territoriales la articulación del gobierno nacional territorial y privados para llevar a cabo proyectos de gran impacto este instrumento permite articular la planeación a nivel regional subregional funcional facilitar la coordinación intersectorial para el desarrollo regional financiar proyectos de alto impacto económico y social que logren consolidar y promover el desarrollo de los territorios entre otras funciones en el 2021 se firmaron pactos Cesar Guajira Casanare Cundinamarca Atlántico Bolívar por el arte y la cultura Bellantioquia y Río Bogotá beneficiando a 15 millones de colombianos con inversiones por 8 billones de pesos en 2021 a través de 203 obras de alto impacto social los pactos territoriales del departamento nacional de planeación DNP se convirtieron en un instrumento estratégico en la reactivación económica y la reducción de la pobreza en unos 250 municipios del país los pactos territoriales permitieron priorizar y financiar proyectos en los sectores de educación salud agua potable saneamiento básico vivienda energía eléctrica vías escenarios deportivos centros culturales infraestructura turística y agropecuaria beneficiando a 12 millones de habitantes de los departamentos Cesar La Guajira Casanare Atlántico Bolívar Cundinamarca y Antioquia los pactos territoriales son una herramienta del departamento nacional de planeación que promueve el desarrollo regional mediante acuerdos entre los gobiernos nacional departamental y municipal para priorizar y financiar obras de alto impacto económico y social algunas obras emblemáticas como el megacolegio de Toluviejo en Sucre el acueducto de San Antero en Córdoba la vía al delirio Puerto Viejo en Sucre y la rehabilitación de la red de vías terciarias son una evidencia del impacto regional de las inversiones de los pactos territoriales desde su creación en el plan nacional de desarrollo 2018-2022 del presidente Iván Duque se han suscrito 10 pactos beneficiando a 15 millones de colombianos de 426 municipios en 12 departamentos generando unos 557 mil empleos los compromisos de la nación para la financiación de las obras incluidas en los pactos ascienden a 9,6 billones de pesos esto es el 64% el aporte territorial es de 3,9 billones de pesos un 26% y 1,4 billones de pesos el 10% a través de alianzas público-privadas los pactos suscritos entre el DNP y los gobiernos regionales son Bicentenario Golfo de Morrosquillo Cesar La Guajira Atlántico Bolívar Santander Casanare Cundinamarca Río Bogotá al igual que el del arte la cultura y la vida en Bello Antioquia el COMPES declaró de importancia estratégica los pactos territoriales lo que garantiza su financiación hasta el 2025 pactos territoriales del DNP inversiones con resultados directora Alejandra ¿queda garantizada la terminación de las obras después del mandato del presidente Iván Duque? Muchas gracias efectivamente como mencionabas y como vimos en el video este es un instrumento muy valioso de articulación entre el territorio entre las regiones y en el gobierno nacional para acelerar obras en estos pactos que beneficien no solo la infraestructura no solo el desarrollo económico pero también atiendan las necesidades básicas insatisfechas de la población que se encuentra en estos departamentos y estos municipios donde se han suscrito pactos uno de los elementos más importantes es que estos 10 pactos que componen casi 15 billones de pesos en inversión van a generar alrededor de 557 mil empleos territoriales y por eso es tan importante esta figura y por eso es que estamos haciendo todo en el 2021 y en el 2022 para dejarlo andando los pactos son una figura a largo plazo es decir trascienden la vigencia de este gobierno pero para poder asegurar los recursos y asegurar la ejecución en la mayoría de estos pactos se aprobó el COMPES 4037 este año que es un COMPES que asegura recursos por 2,7 billones de pesos para poder asignar a estos 10 pactos y de esa forma la primera fase de todos estos pactos queda asegurada y se compromete en vigencias futuras para poder lograr esa ejecución hasta el 2025 muchas gracias director y vamos a hacer una breve pausa en esta conversación sobre los logros del DNP en el último año y ya regresamos como el riesgo no se va de vacaciones prepárate infórmate sobre el estado de las vías nunca olvides tener el kit completo de viaje para carretera en esta época el mejor regalo es una navidad sin culpa no arrojes elementos que puedan generar incendios forestales hacer fogatas es peligroso no solo para la naturaleza sino para todos todos veamos cuidar ríos y quebrados hagamos uso racional del agua no juguemos con pólvora evitemos los incendios forestales y nuestros familiares son responsables de la vida feliz navidad y prospero año nuevo unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres gobierno de colombia gracias por seguir acompañándonos en la rendición de cuentas del departamento nacional de planeación no olviden interactuar con nosotros en nuestras redes sociales utilizando el hashtag con numeral DNP rinde cuentas el DNP acompañó la conformación de cuatro misiones que proporcionan recomendaciones e insumos para el avance de colombia también se inició la construcción de la visión 2050 la hoja de ruta para proyectar el país que soñamos todos y el catastro multipropósito que ya cuenta con la información de 17,5 millones de hectáreas apostándole a la construcción de un mejor país para todos con planeación estratégica el DNP acompañó la conformación de cuatro valiosas misiones que proporcionan recomendaciones e insumos para el avance del país a corto y mediano plazo en descentralización inteligencia artificial empleo e internacionalización pero además reconozco lo valioso que es tener un grupo de expertos extranjeros y nacionales mirando el presente y el futuro en la misma línea pero con una visión de país a largo plazo como legado del gobierno para las nuevas generaciones y soñando con el futuro se estructura el documento visión colombia 2050 para pensar identificar y construir escenarios que enfrenten los desafíos en cambio climático democracia equidad competitividad y sociedad digital yo espero un país más próspero y menos corrupto espero un país transparente y equitativo un país con más educación con más empleo y como estrategia macro de planeación de país trabajamos en el Catastro Multipropósito una moderna y sólida herramienta que permitirá tener información sobre la ubicación y la situación económica y jurídica de cada uno de los predios del territorio nacional resaltamos el liderazgo articulado del DANE y el Departamento Nacional de Planeación que junto con otras entidades del gobierno nacional hemos consolidado una visión del Catastro Multipropósito como información para la planeación del desarrollo a nivel territorial al primero de enero de 2019 la actualización Catastral solo era de 2,3% del área del país y hoy contamos con una actualización equivalente al 15,39% con información actualizada los alcaldes gobernadores y el nivel central podrán tomar mejores decisiones para el desarrollo de sus territorios misiones para avanzar visión Colombia para soñar y progreso territorial así también planeamos un mejor presente y futuro para todos Director Alejandra antes de finalizar queremos que usted le cuenta a los colombianos cuáles retos tiene el DNP en la vigencia 2022 efectivamente tenemos unos meses muy activos hasta el 6 de agosto del 2022 para poder lograr las metas tan ambiciosas que nos hemos puesto como Departamento Nacional de Planeación pero sobre todo para poder impulsar la reactivación económica y poder lograr los niveles de pobreza que hemos llegado pre-pandemia en ese sentido el cumplimiento del 85% del Plan Nacional de Desarrollo nos va a llevar mucho tiempo trabajar uno a uno con cada uno de los sectores para lograr ese cumplimiento también lograr el cubrimiento del 98% de la población pobre en CISBEN 4 para poder focalizar de forma óptima todos los programas sociales tenemos tenemos unos retos muy interesantes que tienen que ver con fortalecimiento territorial en aprobación de regalías en transparencia de ejecución de las regalías en la implementación del Catastro Multipropósito donde vamos a cubrir el 50% del territorio al 2022 en la implementación de los pactos territoriales en algunas de las misiones que se mencionaron como la misión de descentralización y así lo que queremos hacer es un brazo que acompaña a las regiones a fortalecerse y finalmente poder lograr ese rol del DNP de visión a largo plazo no sólo aprobando una serie de COMPES que tenemos para el 2022 sino también acelerando la implementación de algunos de los COMPES emblemáticos como fue el recientemente aprobado COMPES para la protección de los defensores de derechos humanos y líderes sociales que es una política que el país llevaba esperando por décadas y que vamos a dejar muy integral para poder lograr efectivamente proteger y promover la labor de defensa de los derechos humanos hay una de estas herramientas de largo plazo que quisiera destacar acá que es el documento Visión Colombia 2050 2050 es un documento muy bonito porque lo que va a permitir es que todos los colombianos nos imaginemos cómo queremos Colombia a 30 años cómo queremos Colombia en materia ambiental cómo queremos a Colombia en materia de desarrollo productivo cómo queremos a Colombia en transformación digital cómo es que nos soñamos los colombianos a Colombia y a sus territorios al 2050 en ese sentido ya empezamos un ejercicio participativo este año pero lo que queremos es culminarlo en el 2022 en enero y febrero estaremos haciendo una cantidad de talleres y de consultas con los ciudadanos sobre todo con los jóvenes que son los ejes y los protagonistas de este documento para que lo terminemos en marzo, abril y de esa forma les sirva como insumos a los próximos candidatos sirva como insumos como insumos para los próximos planes de desarrollo y de esa forma tengamos una trascendencia y una visión a largo plazo muchas gracias directora subdirector cuáles son los retos para el 2022 el 2022 es un año clave para el DNP con cierre de gestión del gobierno y el empalme con el próximo gobierno vamos a estar implementando todos los compres que aprobamos en particular los ambientales el de la deforestación el del SINAP el de variabilidad climática el de líderes el de juventud vamos a estar en modo implementación y ejecución de todo lo que hemos implementado vamos a continuar por supuesto como dijo la directora pensando en el país a largo plazo creando las hojas de ruta unos compres claves que nos faltan el de equidad de género la política de la economía del cuidado y también unos planes de largo plazo como la actualización del plan maestro de transporte intermodal y por supuesto continuar trabajando en las herramientas analíticas y en ese rol de centro de pensamiento del gobierno nacional que cumple el DNP muchas gracias subdirector y ahora queremos saludar a la secretaria general del DNP Diana Patricia Ríos que nos hablará de los logros alcanzados en materia de gestión dentro de la entidad adelante bienvenida quiero destacar los logros más significativos de la entidad alcanzados durante la presente vigencia en el ranking del FURAR realizado por el DAF el DNP se posicionó como el mejor departamento administrativo del país del 2020 con un índice de gestión y desempeño de 98,2 puntos en el marco de la mejora continua el DNP obtuvo por parte del ente certificador SGS las certificaciones internacionales en las normas ISO 9001 45001 y 14001 asegurando así que nuestros productos y servicios cumplen con los requisitos de los grupos de valor fomentamos la seguridad y salud en el trabajo y el desarrollo sostenible así mismo nuestra entidad fue reconocida como una de las entidades más innovadoras del país por nuestro modelo de planeación y gestión orientada a resultados en el 2021 generamos ahorros superiores a 2.900 millones de pesos en la adquisición de bienes y servicios a través de las modalidades de acuerdo marco de precios y tienda virtual del estado se amplió el proceso de virtualización de pagos a contratistas banca y proveedores de bienes y servicios modelo que ha sido replicado en otras entidades del estado por otro lado se implementó también la escuela virtual DNP para ello se dispusieron 14 cursos misionales y estratégicos y hoy contamos con más de 63 mil usuarios registrados a la fecha este año se fortaleció la política de trabajadores de teletrabajo soportada en las tecnologías de la información y las comunicaciones hoy contamos con más de 12 teletrabajadores para mejorar la accesibilidad de la entidad se adquirieron oficinas y parqueaderos y renovamos nuestro parque automotor con 15 vehículos de tecnología híbrida y amigable con el ambiente por último para el fortalecimiento de la entidad adelantamos un proceso de rediseño institucional para focalizar nuestro rol estratégico mejorar las fases del ciclo de la política pública ampliar nuestra presencia en las regiones y profesionalizar y cualificar nuestro talento humano muchas gracias muchas gracias secretaria damos paso a Ricardo Bogotá jefe de la oficina de control interno del DNP bienvenido adelante en 2021 la oficina de control interno fortaleció su ejercicio de auditorías internas con enfoque integral se evaluó el sistema integrado de gestión lo cual facilitó integrar holísticamente los componentes estratégicos operativos y evaluación de la entidad optimizando así los resultados el desempeño de los logros objetivos metas y satisfacción de los ciudadanos en el marco de la legalidad integridad y el diseño de los controles y su efectividad así desde esta dependencia se apoyaron los siguientes y más recientes logros del DNP elaboración de más de 380 informes entre auditorías informes de evaluación de gestión de las dependencias y proyectos de inversión auditorías de revisión de la efectividad revisión de la efectividad de los hallazgos de la Contraloría General de la República informes de seguimiento ordenados por mandato legal informes consolidados que dan cuenta de la aplicación de los requisitos del sistema integrado de gestión así como la aplicación de la política de gestión documental y la gestión del riesgo sobre los resultados de las auditorías se implementarán planes de mejora para el fortalecimiento del desempeño institucional en el logro de los objetivos y metas de la vigencia y se obtuvo una calificación del 4.8 en los resultados de la evaluación satisfactoria de control interno contable finalmente y con relación al cumplimiento de los componentes de la estrategia de gobierno digital el DNP implementó 148 políticas de seguridad de la información en atención de la política de gobierno digital que garantizan la integridad disponibilidad y confiabilidad de la información agradecemos a la directora del DNP Alejandra Botero Barco y a los subdirectores Amparo García y Daniel Gómez por haber socializado con los colombianos a través de este espacio los logros y avances que ayudaron a la reactivación económica y a construir un futuro con equidad para todos gracias a los ciudadanos por su participación y sintonía Amparo García El siguiente programa es